¡Gracias por ver el video! 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 se haga universal y creo yo que vamos a dar brochazos aquí y allá así, poco, no tan fuertes, simplemente para crear la textura, demasiado fuerte ahí vea que es poco a poco, si es decir, esto por supuesto que también lo estamos haciendo como que mucho más despacio, simplemente porque es un un paso a paso ya, porque en realidad esto pues lleva no sé, si acaso como mucho llevará un par de horas, exagerando llevará un par de horas pero la idea pues es como que hacerlo un poquito más despacio vamos ahora a la parte de la luz, aparece la capa de la luz, esta y vamos a irnos a la saturación total y absoluta de la brocha la vamos a hacer más pequeña y vamos a ir buscando las partes en las que la saturación es necesaria que es más o menos por acá no nos olvidemos que ya pusimos partes bastante, bastante claras y pues en la medida de lo posible, esas partes claras que se queden así de acuerdo ahora, porque estamos trabajando en la capa de la luz aunque esto no sea precisamente de luz pues es una respuesta sencilla porque así, estas partes de acá, estas partes oscuras quedan inmaculadas y da la sensación de que se van mezclando ¿sí? esa es la intención nada más téngalo en cuenta téngalo en cuenta para el momento en el que usted esté haciendo sus propias ilustraciones ya ve, ya ve es importante que el conocimiento sea universal hay un montón de gente por ahí que dice no, yo he pagado y a mí me ha costado mi dinero sí, de acuerdo de acuerdo y qué bien que usted tenga con qué pero ¿y qué hay de quien no tiene con qué? ¿no le parece que es importante también que quien no tenga con qué tenga por lo menos las armas las herramientas necesarias para tener con qué en un futuro? esa siempre ha sido mi filosofía siempre ha sido mi creencia y por eso estamos haciendo esta serie de tutoriales nada más nada más perdón ya me puse así como que bien bien no sé si decir revolucionario pero me imagino que sí porque pues que la revolución también debería ser sobre todo intelectual y voilà déjeme ver cuánto llevamos ah no vamos bien hombre vamos bien vamos bien vamos a poner algunos brochazos fuertes aquí y allá simplemente para para que queden ahí ¿no? porque repito aquí nos faltan un par de capas más tanto de luz como de sombra pero bueno para que esto vaya quedando ahí para la posteridad okidoki bien vamos ahora de nuevo con la sombra y vamos a ir ahora a una parte todavía más oscura más o menos por ahí porque esta parte de aquí por ejemplo es bastante más oscura de lo que ya estaba ahora ¿por qué lo estamos haciendo dos veces? pues le repito porque la primera es como la insinuación nada más ya ahora estamos como que haciéndolo un poquito más en serio que no le gusta trabajar así hombre tampoco es necesario pero tal y como yo dije desde un inicio este es mi proceso creativo y pues que si usted tiene otro proceso creativo pues hombre quédese con él si le funciona pues definitivamente quédese con él oiga hace poco terminamos de ver al menos la primera temporada de una serie fantástica si usted no la ha visto no le voy a hacer spoiler tranquilo se llama Britannia y qué serie más maravillosa qué serie más maravillosa habla sobre la llegada de los romanos a Britannia y cómo pues los celtas perdón los druidas son respetados y temidos en esa cultura porque son los que hablan por los dioses y toda la cosa es no sé es una serie muy bonita le repito no le quiero hacer spoiler pero es que es buena si usted no la ha visto véala véala está buena está buena gran cosa Britannia gran gran cosa ahora estamos haciendo este como como este promontorio que está aquí este de acá y estamos pues insinuando las partes más oscuras del promontorio al igual que las partes más oscuras de estos dos promontorios de acá y pues lo que yo le decía vea el contraste digo porque aquí estamos en la parte digamos posiblemente la parte más oscura versus la parte más clara al otro lado esto se da pues obvio ya creo que está además que se lo diga pues pero pero se da pues precisamente por la cuando los objetos son prominentemente son prominentes vamos esos son prominentes se da este este contraste bonito vamos a hacer ahora esto acá y pues ahora esta parte de acá ahí vamos a ir dando esta mezcla de colores aquí y allá vamos a ir tratando de suavizar un poco las áreas que se ven demasiado demasiado oscuras y que no corresponden a un agujero digamos o a una zanja ahora acá acá voy a ir a la parte más oscura otra vez estamos todavía en la capa de sombras y hay acá una división prominente así así que pues nada y la vamos a hacer la brocha un poco más pequeña porque pues amerita ahí estamos vea y ahora vamos a hacer esto un poco más un poco menos oscuro y vamos a ir ahí también esta parte de la orilla esto de acá quiero que se mezcle con pues el resto así que vamos pintando lo suficiente como para que dé la impresión de que va de que es el mismo suelo de acuerdo vea usted como la presión va de cierta forma vamos borrando las partes estas toscas que le hayamos puesto pero también da la impresión de que se va mezclando de acuerdo vamos vamos a terminar creo yo la esta parte esta parte que estamos haciendo en estos momentos la vamos a terminar hasta en el próximo video porque porque yo creería que ya llevamos demasiado tiempo si 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 ya llevamos 15 minutos así que pues definitivamente vea como siempre si es usted la primera vez que viene por acá quédese suscríbase que es completamente gratis y pues que a mi me encanta hacer esos tutoriales porque no hay nada más delicioso y sabroso que compartir el conocimiento también si me quiere seguir en las redes sociales pues las direcciones aquí abajito en la descripción en la caja de descripción del video le recuerdo si usted quiere el archivo original .kra para que lo trabaje desde Krita pues no tiene más que irse al blog la dirección del blog por supuesto en la descripción del video y ahí en mi blog repito va a encontrar pues un enlace de descarga para que usted pueda apropiarse completamente gratis esto es gratis le decía para que se pueda apropiarse de esto que estamos haciendo y pues que lo modifique a su gusto todo esto que yo hago aquí en estas en estos videos es de licencia Creative Commons así que usted bájelo y haga con él lo que quiera finalmente si le gusta leer le dejo el link de compra hacia mi libro cuentos desde el desempleo nada que ver con software simplemente pues un montón de personajes sin empleo buscando una forma de ganarse la vida nos vemos la próxima damas y caballeros hasta entonces larga vida al software libre y Gracias por ver el video.